Hay que pensárselo bien. Espera que Álvaro Demón ha hecho un tuit. Es lo que está buscando, está buscando. Dice, ahora lo aclararé en el canal de Ibai, pero me gustaría aclararle a Gerard Romero que nunca he dicho que las palancas del Barça sean ilegales. Me da la sensación de que tanto trabajo como ha tenido, por cierto, muy bien realizado, se ha dejado llevar por lo que han contado. Pues disculpe, señor Demón. Habría que meter a Ramón, por una cuestión de educación, Gerard. No, por una cuestión de… Yo si quieres hablo catalán. Claro, claro. Yo traduzco también. O sea, yo si quieres traduzco. Bueno, yo, yo, pero yo no he hablado nunca con él. O sea, ¿quién lo puede meter? Yo, yo, yo lo meto. Llama a Ramón Roto, que tengo aquí a Roto realizándome hoy. Pero, oh, vaya vedete eres. Vaya vedete. No, porque ha sido Ramón el que se ha ofrecido. Oye, tengo para entrar en media hora al señor James Rodríguez, que ojo, no acaba en el Barça. Vale, ahora metemos a Ramón. Vale. Vale, cuidado. Vaya rebufo que llevas, ¿no? Del chiringuito. ¡Hostia! ¡Oh! Bueno, es que, a ver, dije, como voy a estar con un tío que le echaron para que no se sienta mal, yo voy a rebufo también. Está, oye, oye. No, no, pero puede ser, ¿no? He leído mucho de que esta mañana se ve que la ha liado muy gorda, ¿no? Sí, hombre, ya mi canal viene en prime time. Yo a las 11 de la mañana no abro directo. ¡Oh! No, coño, no lo digo a malas. A las 11 de la mañana no abro directo. Este es mi baile, ¿eh? Por eso mi nieto es mi nieto. ¡Ojo! ¡Hostia, bien enfadado, tú! Es que le has faltado, Jerry. Es que le has entrado en falta. Jerry, Jerry, le has faltado. Le has entrado en falta. No le he faltado, no le he faltado. No le he faltado, no le he faltado en falta. Con el cartulín amarillo, mínimo. Ramón, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Fíjate que el otro día me preguntaron en el directo por Gerard y hablé muy bien de su trabajo porque creo que lo merece, ¿no? Es impresionante lo que ha hecho, vamos, lo que lleva haciendo durante toda su carrera. Gracias. Porque ya en RAC1, en RAC1 ya hacía esta, vamos, daba muy buena información. Y, hombre, especialmente este año donde ha sido el rey del mercado, ¿no? Pero, bueno, yo simplemente que alguna cosa de las que ha dicho simplemente que es falsa. Yo no he hablado de ilegalidad de las palancas. Yo he explicado por qué son legales, de hecho, las palancas del Barcelona. Ah, veus. La gente habla muy mal. Hay que hablar con los protagonistas siempre y no de oídas, ¿eh, Gerard? ¿Vale? Claro, sí. No, pero yo entiendo que ha tenido mucho trabajo y que a veces no puedes ver tú el vídeo, sino que es lo que te cuentan. Pero me pasa muy a menudo esto. Es que sin que te enfades y que no sea una falta de respeto, yo no he podido ver nunca un vídeo entero tuyo. Pero no, pero porque tampoco me interesa en el sentido de que es un tipo de... Pero, voy a decir, que no es ninguna daño mala. Voy a decir, es que al final yo es un contenido que a mí no me interesa. ¿Sabes? Por eso, por eso. No por fartar del respeto, sino por un tema de que no me interesa. Eres un sectario, Geri. Eres un sectario. No, no, no seas rata. Un sectario no. Pero cuéntame, cuéntame, por favor, Ramón. Hoy que tengo la oportunidad. No, no, no. Vamos a ver. Simplemente, yo he venido explicando este verano que esta pregunta que se hacían entre otros muchos madridistas, ¿no? ¿De dónde saca el dinero del Barça? O mucha gente fuera de España, ¿no? Gary Neville, bueno, ¿qué os voy a contar? Ya lo sabéis, ¿no? Yo decía, precisamente este año es donde se sabe de dónde saca el dinero del Barcelona a base de vender sus derechos, a base de vender lo de Barça de Estudios. Entonces, precisamente es el año donde es más fácil explicar lo que está haciendo el Barcelona. Otra cosa es que podemos tener cada uno una opinión sobre si es lo mejor para el futuro del club, si no, o cómo está yendo esa operación salida que para mí, si se le atasca, sí que es un problema importante para el Barcelona. Pero simplemente es que, bueno, me pasa muy a menudo esto, ¿no? Que la gente se queda más con lo que creen que he dicho que con lo que han visto que he dicho, ¿no? Y, bueno, yo creo que nos pasa a todos los que creemos contenido. Es tal cual, es tal cual. Pero, Ramón, a mí me gustaría, de verdad, yo aquel día que el famoso vídeo que ese sí que lo vimos todos por todos los sitios, de Mbappé firmó. Cuando hablaste de una firma de Mbappé, ¿qué pasó realmente? Porque, claro, coño, si hablamos de una firma, esto es muy gordo ya, que se tirara para atrás una firma. Pues, mira, a mí, de dos sitios diferentes, pero especialmente uno muy fiable, me hablaron de las personas que estaban en la notaría, incluso. Yo di los nombres de las personas que estaban en la notaría y, ¿qué pasó? Yo, a día de hoy, no sé decirlo. De verdad que no sé decirlo. Yo sí que sé que cometí varios errores ahí, porque, entre otras cosas, yo no tengo vuestra experiencia y por eso cometo más errores. Pero yo, uno de los errores que cometí es que di por hecho que si habían firmado algo en Mbappé y el Real Madrid es porque estaba fichado ya. Y eso no significa estar fichado muchas veces. Hay precontratos que se firman. Pero con todo, porque estamos hablando de una notaría, Shiro, es que, claro, si este hombre tenía que en una notaría se estaban firmando los papeles como para no ir a muerte. Después el de la notaría supongo que lo irías a buscar con un rifle. No, no, porque yo no digo que me lo dijese el de la notaría. Me llegó a través de otros sitios, pero me dijeron qué personas estaban en la notaría, quién había firmado por cada parte y eso es diferente. Y yo interpreté que eso es que el Madrid había fichado Mbappé porque cuando tú preguntabas en el entorno del Madrid todo el mundo te hablaba de que Mbappé estaba fichado y que incluso esos mensajes que mandaba confusos a mí lo que me decían es que era una estrategia de comunicación para que no le quemasen la casa en París. Bueno, pues yo me la comí y pedí perdón por eso porque yo nunca en este caso y en otros casos afortunadamente sí que lo he podido conseguir no conseguí llegar al entorno de Mbappé con la suficiente solvencia como para poder contrastar. Entonces yo me equivoqué no soy periodista también se vio en eso pero bueno la verdad es que ha sido un año también para mí a otros niveles pues muy bueno porque en otras cosas sí que he podido estar más atinado afortunadamente. Lo más importante me equivoqué pero en otras cosas estuve más atinado. Como todos a mí me va a perseguir yo salí en el mes de mayo diciendo que en un 95% Frenkie de Jong se iba al Manchester United Sí, lo recuerdo. A mí está me va a perseguir todo el verano. Pero entonces no hay polémica con las palancas entre vosotros todo aclarado se sabe de dónde sale las palancas al final es vender activos del club no tiene más miserio Si quieres podemos contar que tú también has puesto una parte de las palancas Ibai podemos contarlo si quieres ¿Cómo? Ibai ¿Algo que decir? ¿Alguna? ¿Alguna declaración? ¿Alguna declaración? No, no es que no sé de qué me está hablando ¿Cómo? No sé Pregunto Pregunto Yo he metido pasta en el Barça A través del Tomic Jerry ¿Jerry ha metido pasta en el Barça? No sé No sé Había run run Había run run A ver A ver Lo que haga él a título personal yo no le puedo decir nada Claro Pero podemos desmentir que Ibai no metió nada Hombre Yo no Yo si metiese algo sería Sería muy gordo Al Madrid Lo meterías en el Madrid Sería muy gordo esto A ver A ver Yo no meto dinero Ni para Siro Si está en la calle Derechos Derechos de Barça Studios y todo eso Tú no tienes nada que ver ahí ¿Con Rouras? Barça Studios Rouras no Joder Qué va Qué va No No Es que hubo Hubo un run run Bien Con Barça No Con Rouras no Mira que estuve años en media pro y ni le vi Ni un día te cruzaste Ni le vi un día La verdad Te lo digo totalmente en serio No Y menos en el Barça Si fuese el Madrid Aún me lo puedo plantear Pero no estoy todavía a ese nivel Jerry Dame un par de años Tío No En nivel ya estás En nivel ya estás Pero a mí me sorprendería Que alguien meta dinero Porque Oye Por lo que a mí me llega Más que meter dinero Deben dinero ¿No? O sea Sería un poco raro ¿No? Si el Barça debe dinero Claro O sea Es decir El Barça El Barça está más saneado que nunca Ahora Ibai Ya Pero el Barça tiene que pagar Ramón Ramón Tú esto lo sabes bien Bueno Pero que el Barça Tiene suelos Bueno Que tenga dinero No quiere decir que esté saneado todavía El Barça todavía tiene una gran deuda Una masa salarial enorme ¿No? Y Claro Y quiere decir Tiene que hacer muchas cosas Para poder conseguirse saneado Y contratos que tiene que pagar Que están por delante ¿No? Renovaciones que se hicieron en su día Claro Todo esto hay que pagarlo Claro Lo que hay Yo Cuidado que le han dado un toque Cuidado que le han dado un toque A Jerry Sí A ver Jerry No Le han dado un toque No No Que dice la Liga Que El Barça a esta hora de la tarde Sigue manteniendo Que prevé Cinco salidas Y tres entradas Bueno Cinco salidas Y tres entradas Bueno Quedan 24 horas O sea Bueno Un poquito más Prever Puede preverlo Claro Si hacemos la lista Hay cinco jugadores Que están ahí Bradway este O el Big Winger El Barry White El Barry White El Depay Au de Miami No No Yo creo que la lista De Jong De Jong De Jong Claro Bueno Que si no ¿Quién? Desk Bueno Desk Desk Aubameyang Brightweight Abde Y a mí me falta esa quinta Me falta esa quinta palanca De Jong No Depay Depay No Memphis está frío Pianic Podría ser Yo O Mariano Puede ser que entre Perdón 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 No No lo sé No lo sé No sé si la quinta Pianic Porque yo creo que estamos más Con un tema de rebaja de sueldo Creo Con Pianic Ahora mismo Creo Creo Mariano Díaz Mejías Actual Campeón de Europa Por cierto Hace gracia Hace gracia Pero bueno Se le caen los goles No, no Escúchame Creo que en las vitrinas De su casa en Premia de Mar No tiene una Tiene dos Copas de Europa Tiene dos Dos O sea Ayer preguntaba yo En su entorno Y me decían Quiere ganar la cuarta Copa de Europa Este año con el Madrid Y digo Joder Mariano quiere ganar la cuarta Copa de Europa Con el Madrid Tiene dos Yo creo Yo creo que tiene tres Yo creo que tiene tres Mariano Creo que tiene tres Sí, sí Pues O sea Va a pillar a Messi Oye Que igual a Messi El tal Mariano Igual igual a Messi Si sigue en el Madrid Cuidado ¿Cuánto está cobrando Mariano en el Madrid? Cuatro millones netos Pues es poco O a lo mejor un poquito más incluso Cuatro y medio Cuatro netos ¿Cuánto es? Hablando en brutos Ocho y medio Cobran Pero de eso no parlem A eso no parlem Cuatro y medio No cobra ni el presidente de Uber Eats ¿Eh, Ciro? Ocho palos y medio De todas maneras Es uno de los errores Que ha tenido el Madrid Pero de los pocos Porque la masa salarial del Madrid Como reconocía hace poco El vicepresidente económico del Barça Romeu Era de 400 millones Y la del Barça de 540 O sea que Aún a pesar de Mariano Y de Hazard Estamos bastante por debajo O sea Pueden seguir unos cuantos Ojo una renovación de Mariano Díaz-Vejías Tú A mí me apetece Es lo mínimo Es lo mínimo Pero aprovechando que está Ramón Ramón Has hecho números Porque claro En principio Antes del verano Decía el Barça Que era Insostenible El tener un presupuesto De nóminas Cercano a los 550 Pero Si no En el presupuesto De 550 Va incluido el sueldo De Gerard Romero O eso va por Barça Studios Eso va por Barça Studios Medios de comunicación Eso ya está apalancado Eso ya está apalancado Perdón El Barça tenía Dicho por Romeo 560 millones de masa salarial El objetivo era bajar 140 Salvo que me corrija Gerard Pero creo que era esa la cifra O sea 420 más o menos Y ahora está por encima De 600 millones Debe estar por 630 Más o menos ¿Por qué? Porque ya no solo Las fichas que está pagando A los nuevos fichajes Sino La amortización De esos fichajes Es decir Tú tienes que ir amortizando También lo que han costado Sus fichajes Entonces Me imagino que la previsión Del Barça era Estar muy por debajo De lo que está ahora mismo Porque iba a salir de John ¿No? Como había informado Gerard Porque iba a salir Aubameyang Y porque se iban a dar Una serie de rebajas salariales Que de momento Nos están dando Oye Gerard Una pregunta Y la digo muy en serio Oficial Paredes a la Juventus Buenísimo Paredes a la Juventus Leandro Paredes Cedido ¿No? Cedido creo que va Leandro He recibido el mail Y el mail El tweet Pero no he visto A ver Deja Paris Saint Germain Si se ha podido saber Porque eso fue Una incógnita Que nadie Supo resolver Y explicar El por qué Se fue El director general Al cabo de tres meses Que llegó Con Joan Laporta El que había sido Consejero delegado De Media Mark Pues básicamente Porque no Porque no casaba Con Laporta Ya está Básicamente no casaba Él quería llevar El club de una manera Laporta lo quería llevar De otra Y dijo Bueno pues si usted No la quiere cobrar Adelante Pero entiendo Que hubo el tema económico Entiendo que Él veía que el club Tenía que ir por una línea En el tema económico Y Joan Laporta Que no es economista Por cierto Por otro lado Tal cual Y eso No da que pensar A mí en su momento Me hizo que pensar Porque es un tipo Con una reputación tremenda Y porque los primeros pasos Eran muy firmes Y es verdad Que que se bajase Del barco Pues casi a mitad De año A mí me También me extrañó Bueno Al final Yo creo que esto El tiempo Veremos Si le da la razón O no al presidente De llevar el club De una manera Más familiar O llevar el club De una manera Más profesional Con el señor Mediamark Lo hubiera llevado Más profesional De esta manera Lo lleva más familiar Si da resultados No pasará nada Si no los da Pues le buscaremos Todas las cosquillas De aquí De aquí unos meses O de aquí un año Sí, sí Pero bueno Yo si queréis Quedaros para hablar Del Madrid Os quedáis ahí Con el jefe Yo voy a dar Una vueltecita Por la ciudad deportiva Y nos darás Entrar después Y nos darás Alguna información Bueno, sí, sí En el momento Que tengamos alguna cosa Si se mueve alguna cosa Volvemos Yo esta noche Voy hasta las 12 Seguramente Porque después Daremos el partido Del City Para ver las caras De Bernardo No vaya a ser Que hiciera algún gesto Y estaremos aquí Sí, un corazón Para el Barça O algo Pero lo mejor De todo Es que el madridismo Solo estáis pendiente De si hay una mínima Posibilidad de Bernardo Nada Eso y del Madrid Lo único que estáis Estáis deseando Que haya cero posibilidades De esto Es lo único A ver si ahora A ver si ahora Bernardo Silva Va a ser Messi Pelé Y Cruy Juntos O sea Ahora no te vengas Arriba No te vengas Arriba Porque estás aquí Con Ibai Y con Ramón Que el otro día Nuestro canal Que estábamos solos Nos chupabas el rifle Y decías Que te cagabas Si venía Bernardo No He dicho He dicho He dicho Que ya El disgusto Ya lo tengo Con lo que habéis Fichado O sea Lo de Bernardo Silva Tampoco es lo que Le va a dar un poquito más Pero que ya Lo he dicho antes O sea Sin Bernardo Silva Para mí El Barça Ha pasado De ser un equipo Que iba a tener problemas Para luchar por la Liga Española Para ser favorito Con el Madrid Para plantarle cara al Madrid Y en la Champions De no verle opciones De pasar más allá De octavos O de cuartos A que puede estar En semifinales Pero No le va a dar ese salto Como para decir Bueno Es que ahora ya es favorito Número uno Para ganar la Champions Venga Bernardo Silva O no Porque parece Bernardo Que es un buen jugador Que no es Señor Llanos Señor Llanos Tenemos un clip suyo De hace unos minutos Que usted ha dicho Que llegar a Bernardo Al Barça Le daría un poco de miedo Bueno Las opiniones de Bay No son las mismas Lo ha dicho Lo ha dicho Y lo ha dicho Es cierto que sería Sería un gran fichaje Para el Barça Sería un gran fichaje Sí Pero escuchadme Que con Bernardo Silva El City mordió el polvo Con el Madrid Que igual nos estamos olvidando Con Bernardo Silva Y Siro aplaude Si Bernardo Silva Siro aplaude Sí Ojo que hay 10 subs Perdón Perdón Dale, dale Ah, ojo que ahora han cortado Un momento Grande Siro Tenía que vivir De la fraca ¿Eh? One, two, three, four, five, six One, two, three, four, five, six One, two, three, four ¿Qué ha pasado? Siro? Al entrar No, pero para él No para mí No, no Le he acompañado A Jerry Para No se quedara solo En la celebración Bien Bien acompañado Bien acompañado Bien, bien Un tío solidario Un tío solidario Me acaba de hacer Ray Valentí San Juan Bien El jabalí El mufa Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ayota mufa al canal Bueno pues señores Oye, luego estamos Vale Sí, nos vemos en un ratito ¿A qué hora vais? No sé Depende de cómo vaya la tarde Bueno, es que tienes por ahí Algún invitado Siro también ¿No? Por ahí Sí Yo tengo invitado Pero tú ya habías quedado Ahora con James ¿No? Correcto En 10 minutitos Pero sí, sí Tenemos José Félix Nos ha dicho Que iba a venir también O sea, si quieres Llamamos a José Félix O esperamos a que entre James Después, después Después Ahora Seguimos con James Suerte con James Suerte con James Vale Un abrazo a todos Una abrazada Una abrazada Abrazada Abrazada, abrazada Abrazada a Ramón Abrazada a Ramón Joan, Joan Joan Moranit Eh Ramón Sí No, eso es lo que te Lo que hablábamos Que Lo hablábamos antes De entrar en De entrar en directo Que Yo la situación Que le estoy viendo Al Madrid Al Barça En estos momentos Lo decía Hace ya unos meses Y ahora me reafirmo más Es que Gane o no gane Yo creo que El Barça está abocado A ser una sociedad Zalón Es que Bueno Es una de las Es una de las Posibilidades Es verdad que está Esa bala también De la Superliga ¿No? Que Que podría ser Superliga O como le llamemos ¿No? Porque a lo mejor Todo deriva en acuerdo Con la UEFA Por otro lado ¿No? Pero Pero Lo que está claro Es que el Barça Está estresando Tanto Las cuentas Que en algún momento No es descabellado Pensar que Va a necesitar Que Eso Una entrada Muy fuerte De ingresos Que solo pueda ser Vía la Superliga O vía Una Convertirse en sociedad Anónima Que entre un propietario Que inyecte mucha pasta Que la quiere invertir En el club Y el único tema Es que A ver cómo llegas A esa situación No es lo mismo Llegar porque tú Quieres llegar En esa situación Que Casi por obligación ¿No? Tienes mucho menos Poder de negociación En ese caso Bueno Ramón Que muchas gracias Crack Gracias por entrar Y gracias Un abrazo A vosotros Muchas gracias Un abrazo El libro bien ¿No? Se va vendiendo bien El libro se va vendiendo bien La verdad que sí Que no me puedo quejar Vale Recuérdale Como el título Editorial Que baje Dios Y lo explique Y lo explique Sobre Editorial Corner Editorial Corner ¿No? Editorial Corner Vale Vale Muchas gracias Ramón Un abrazo fuerte Un abrazo enorme Hasta luego